Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos logró la judicialización de cinco personas quienes serían las encargadas de varios centros de acopio y sacrificio de tortugas carey y verde. Los procesados, al parecer, recibían las tortugas que eran cazadas en el Cabo de la Vela y Punta de Gallinas en la Alta Guajira. Le retiraban los caparazones y obtenían carne para posterior venta a gran escala en restaurantes y otros establecimientos comerciales donde la preparan y ofrecen como un plato exótico. Los presuntos responsables de esta actividad ilícita fueron capturados en diligencia de registro y allanamiento realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional en cinco inmuebles ubicados en Río Hacha, Uribia y Maicao en La Guajira. En los procedimientos se encontraron cerca de una tonelada de carne de tortuga y 150 caparazones. Esta sería la mayor incautación de este tipo en el país. Los detenidos fueron imputados por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales agravados. Los cargos fueron aceptados. Las tortugas carey y verde son protegidas por convenios y convenciones internacionales a los que se adhirió el Estado colombiano y aparecen en la lista de animales en peligro de extinción.